Y miren, el momento que yo estoy aquí transmitiéndole este mensaje, en nuestro país está sucediendo algo. La reiteración de una política económica que se nos impuso desde hace algunos años a todos los que tenemos un vehículo o que algo tenemos que ver con los combustibles en el país. Hoy, el primer sábado de septiembre, está entrando en vigor el noveno gasolinazo del año. Hay que echar mano de la memoria. El presidente Enrique Peña Nieto, una vez que presenta su iniciativa de la reforma energética, nos dice, gracias a la reforma, la gasolina nos va a costar menos a todos los mexicanos, la electricidad va a bajar de precio. Esto es lo que el gobierno federal afirma. Sin embargo, miren, nosotros salimos a la calle a preguntarle al ciudadano. ¿En qué le beneficia la reforma energética? ¿Realmente cree usted que con esta reforma la gasolina y la electricidad, además del gas, van a bajar de precio? Por supuesto que la respuesta es el escepticismo. Este es el primer trabajo de un colaborador y amigo nuestro, César Gaitán. Con este trabajo se estrena aquí, en nuestras ediciones de análisis político de los sábados. La pregunta queda en el aire. Una vez que la gasolina vuelve a aumentar y todo lo que esto implica, ¿realmente usted cree que la reforma energética del presidente le va a beneficiar? Vamos con el análisis. La gran reforma del presidente Enrique Peña Nieto es la reforma energética, pues además de proponer la modificación de los artículos de la Constitución, también promete beneficios directos para el ciudadano. La aprobación de la reforma energética será la prueba de ácido del gobierno federal para demostrar si es capaz de lograr los cambios estructurales que requiere el país para crecer y demostrar que siguen los acuerdos políticos. El director de Pemex, Emilio Lozoya, reiteró la necesidad de la reforma energética en el corto plazo para evitar que en 2015 México sea un importador neto de energía y, con ello, frenar inversiones que permitirían la creación de 500 mil empleos en los siguientes seis años. Para Cuauhtémoc Cárdenas, la reforma es una amenaza entreguista y neoliberal, con el claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y manejo de su riqueza petrolera, y es que, asegura, nada se dice de las adecuaciones de las leyes secundarias que tendrían que llevarse a cabo de aprobar la iniciativa, lo cual sería un atentado contra la soberanía de la nación. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los ciudadanos? Y es que cuando el presidente habló de la reforma, aseguró que con su aprobación los precios de las gasolinas, de la luz eléctrica y hasta del gas serían menores. ¿Qué tanto le cree el ciudadano? ¿Qué piensa usted de la reforma energética? De la reforma energética, en primer lugar, ¿qué es? Digan, no sé. Híjole, pues es un tema que se tiene que estudiar a fondo porque se está manejando de una forma muy ligera y no se está explicando de la forma adecuada todas las complicaciones que puede traer ese cambio, ¿no? Lo que pasa es que nos falta más información a la público en general. Yo creo que quizás sí se abaraten un poco los precios, pero en cuánto tiempo van a empezar a subir otra vez, ¿verdad? Para los ciudadanos, ha faltado difusión para conocer el contenido de la propuesta y el alcance, para tener la seguridad de que no se va por una aventura, sino por un camino hacia una realidad que beneficiaría a todos los hogares. A pesar de las buenas intenciones, el escepticismo ciudadano sigue presente y es que, históricamente, el gobierno planea y proyecta. También habla de bastantes beneficios para la ciudadanía con esta reforma, pero al final, la realidad termina por imponerse y todo queda en discursos y en intenciones buenas, que casi nunca se concretan. Para Análisis Político, César Gaitán